hola amigos y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy les están enseñando a hacer este maravilloso budín de limón está impresionante miren ese color estaremos recreando al estilo starbucks está súper increíble además que no es para nada difícil de hacerlo así que muchísimas pero muchísimas gracias por estar aquí conmigo y recuerda suscribirte al canal si eres nuevo y por supuesto si ya estás suscrito pues muchísimas gracias así que no te pierdas entonces todo lo que necesitas saber para que esto te quede maravilloso y delicioso y vamos a comenzar de esta manera en una batidora como esta de pie pero también la puedes hacer con una batidora a mano vamos a colocar los huevos a esto le vamos a adicionar el azúcar y también la sal una vez que tengamos estos tres ingredientes vamos a comenzar a mezclar eso y necesitamos que sea una mezcla súper aireada esto lo vamos a batir por algunos minutitos hasta que esté bien esponjoso y una vez que ya esta mezcla está bien aireada y esponjosa y dobló su volumen es momento de agregar la harina y a la harina le coloque también el polvo de hornear ahora será momento de integrarlo y lo vamos a hacer de esta manera muy atentos para ello es importante tamizar lo es muy muy importante que siempre también es en este caso estoy tamizando la harina junto con el polvo de hornear y se lo vamos a integrando poco a poco lentamente porque queremos que nuestros esponjocitos huevos esta mezcla que ya tenemos lista no se nos baje queremos algo bien cremoso y bien esponjoso porque es uno de los secretos para que te quede espectacular este budín recuerda que todos los ingredientes te los dejo en la cajita de descripción aquí te estoy dando todo el paso a paso y todos los trucos y tips que necesitas saber pero en la cajita de descripción ahí te van a aparecer todas las cantidades que necesitas para hacer este budín de limón una vez que colocamos toda la harina tamizada y el polvo de hornear será momento de incorporarlo y esto lo vamos a hacer de manera envolvente así de esta manera yo estoy utilizando la misma cucharita con que le agregue la harina así que solamente tienes que hacerlo muy cuidadosamente de manera envolvente hasta que toda la harina se integre y ahora voy a integrar la ralladura de limón y también voy a integrar el zumo de limón yo en este caso estoy utilizando un limón amarillo porque me parece que realmente le da un sabor maravilloso y es súper suave es un poquito más suave que limón verde pero también puedes utilizar verde no hay ningún tipo de problema así que una vez que le incorporamos esto a nuestra mezcla lo vamos a unir muy pero muy bien llegó el momento de incorporar la mantequilla derretida se me cayó un poquito pero no pasa nada seguimos adelante lo que estoy haciendo es agregar de la mezcla que ya tenemos anteriormente colocársela la mantequilla esto es para temperar estos ingredientes así que nada lo que estoy haciendo es simplemente colocarle un poquito la mantequilla derretida y luego se lo voy a incorporar a esta mezcla por supuesto volvemos a mezclar todo esto siempre con movimientos envolventes recuerda que esto es importante para que te quede perfecto aireado esponjoso y delicioso y y y y y y y y y luego de haber integrado todo esto muy bien lo que vamos a hacer es preparar nuestro molde y yo voy a utilizar para ello en este caso uno de esta forma es decir uno para budín pero puedes utilizar el que tú tengas en casa redondo cuadrado rectangular como mejor prefiera en este caso estoy usando este lo que hice fue colocarle aceite en aerosol y un poquitín de harina para que por supuesto no se me pegue entonces lo que voy a hacer es colocar toda la mezcla aquí en la budinera y luego lo voy a llevar a un horno a 175 grados centígrados por aproximadamente 50 minutos recuerda que siempre tienes que estar muy pendiente porque cada horno definitivamente es un mundo y cada horno es diferente yo le estoy colocando calor arriba y abajo pero si no tienes esta opción no te preocupes solamente calor abajo así que lo que tienes que estar como te dije muy pendiente a tu horno luego que transcurrió ese tiempo miren cómo ha quedado este maravilloso budín realmente tiene un aspecto espectacular a simple vista y el aroma en casa no sanos tienen que hacerlo porque de verdad es riquísimo así que lo volteo y miren cómo ha quedado súper súper esponjoso está realmente maravilloso ahora lo que toca hacer por supuesto el glaseado para terminar esta delicia y manos a la hora para este glaseado y para ello vamos a utilizar un limón la ralladura como verán aquí lo estoy rallando y ese mismo limón vamos a utilizar el zumo y 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 el zumo y la ralladura de limón ahora le vamos a comenzar a integrar el azúcar glas azúcar impalpable de esta manera y vamos a ir mezclando todo muy bien hasta conseguir un glaseado maravilloso vuelvo a recordarte que todas las cantidades que necesitas para hacer este budín al estilo Starbucks estarán en la cajita de descripción una vez que tenemos todo esto bien mezclado miren debe quedar de esta consistencia es un poquito pastosa así que por favor no le agregues más nada de líquido porque así como está está realmente perfecta para bañar este maravilloso budín el aroma de verdad que es delicioso tienen que hacerlo en sus casas porque les va a gustar tanto como a mí obviamente si les gusta el limón a mí me encanta así que nada aquí ya tenemos el maravilloso glaseado y esto con este glaseado vamos a bañar el budín y va a quedar súper delicioso y de esta manera comenzamos a bañar nuestro budín con este glaseado maravilloso sin perder nada de tiempo allí mismo miren lo buenísimo que se ve esto y dios mío una pinta realmente maravillosa me encanta y terminamos de bañar nuestro bodín y si eres como yo que no me resisto a probarlo pues será el momento de verdad como les repito el aroma es súper súper delicioso y nada miren lo lindo que se ve con su glaseado y y por supuesto antes de irme necesito que ustedes vean cómo queda este delicioso budín por dentro miren lo maravilloso que está lo esponjoso no lo alto o sea de verdad miren ese color ese color súper súper bueno y la amiga es realmente maravillosa así que anímate a hacer esto en casa porque no te vas a arrepentir te va a quedar súper delicioso para que compartas con tus seres queridos te recuerdo que si te gustó este vídeo dejes tu manito arriba por supuesto y que si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas es totalmente gratis además que vas a aprender muchísimo y por supuesto activa la campanita para que cada vez que yo subo un nuevo vídeo tú estés aquí conmigo apoyándome y por supuesto sígueme a través de mis redes sociales que te las dejo por aquí en un ladito de la pantalla para que me sigas en facebook en instagram y no dejes de perderte ninguna de mis recetas así que los quiero mucho nos vemos en un próximo vídeo chao